El Museo Jauretche Es algo que nos pone muy contentos Que queremos contribuir a divulgar Y me parece que la obra tiene particularmente También toda la obra, me parece Que tiene un atractivo particular Por lo menos a mí me gusta eso Que son distintos autores escribiendo sobre distintos temas Y eso siempre da la posibilidad de una variación de estilos Una variación de enfoques, de miradas Quizás, y esto es una apreciación personal Bastante audaz y todo Pero creo que a lo mejor visiones anteriores de la historia A veces podían pecar de muy rígidas Y de visiones muy identificadas con una escuela O con una persona Y casi eran versiones de culto Y de cierta adhesión o no adhesión a determinadas cosas Y creo que este tipo de obras son mucho más plurales Y mucho más atractivas En principio voy a agradecerle a Gustavo Maraconi Que nos haya ofrecido este espacio Y la posibilidad de presentar la colección Agradecer también la confianza Vamos a trabajar en algunas otras cosas con el banco Así que para nosotros también un orgullo eso Siempre digo que cuando las universidades modernas Volvieron a pensarse a la salida del medioevo Pensaron tres cosas Pensaron el deseo de conocer O el deseo de saber como un eje Pensaron la igualdad como otro eje Que hoy se está repensando a la luz Del crecimiento de la matrícula Y del pasaje de 500.000 estudiantes A 1.700.000 en los últimos años Y sobre todo Lo que es un dato más característico De las universidades de América Latina Pensaron el vínculo entre el trabajo intelectual Y el compromiso político Y para nosotros la editorial Es también parte de ese compromiso político Es la discusión A través de Los suplementos que sacamos en Le Monde De la producción de nuestros académicos Y de la propia página web Es el modo que tenemos De pensar y de discutir la educación Y la agenda educativa argentina Y de hacer colar ahí Colocar temas, voces Discusiones y conceptos Que no naturalmente están dados O que no fácilmente están dados En los medios habitualmente Y que intentamos con eso Que alimentar no solo un debate amplio Y democrático Sino sobre todo Construir referencias más complejas Sobre qué tenemos por delante Para resolver en el mundo educativo Un mundo que Tiene muchas cosas del siglo XIX Que se enfrenta con jóvenes Del siglo XXI Y que necesariamente necesita Ser repensado profundamente Con ese espíritu O en ese espíritu Se inscribe también esta colección Para una universidad Que es además Una universidad centrada Y preocupada por los temas Que hacen a la provincia de Buenos Aires La cantidad de temas Que están en los 13 capítulos Que constituyen la obra Son suficientes Para tener una visión global De la historia de la provincia La otra cuestión Que está planteado acá Y que indica Ya la primera lectura Del tipo de obra que se trata En el tipo de fuentes Que utiliza Si uno ve globalmente En total la obra Recurren a fuentes documentales De primera O también bibliografía Revistas Periódicos La historia oral La fotografía El procesamiento de datos A través de gráficos La presentación Por ejemplo También incluso de cartografía Lo que hace Digamos que sea una obra Que muestra una rigurosidad Digamos Profesional Que Más allá de que La diversidad de temas E incluso de enfoques Darla Esa unidad Que tiene Como Como obra Rigurosamente histórica Creo que esta obra Tiene esta Estas cualidades Que yo mencioné Muy rápidamente Podría haberme dedicado Mucho más Porque realmente Lo merece Y creo que Ninguna obra Ocupa Espacios Totalmente vacíos Pero si Esta obra Está cubriendo Una necesidad Creo Que Era esta obra General De De la historia De La provincia Desde los Más remotos Tiempos Hasta esta actualidad Que termina En el 2001 Quizá otro gran desafío De este volumen Fue Digamos Que Presentando la realidad Digamos De esta Historia social Económica Política Política De la segunda mitad Del 20 En la provincia De Buenos Aires Bueno Para abarcar Todos los temas Posibles Había que Digamos Quizá Hacer un volumen Que excedía Un poco En la extensión Que más o menos Teníamos pensada Entonces También Necesariamente Hubo que hacer Una selección De temas Pero que De alguna manera Nos parecen Que están reflejando Las problemáticas Principales Que desde el punto De vista histórico Transitan O recorren Estos Casi 60 años De historia Obviamente Por toda La cuestión Que ha tenido Digamos El desarrollo Del tratamiento A través De los derechos Humanos Y los juicios Que están Todavía en curso De la situación Ocurrida Durante la dictadura Militar Pueden pensar Ese periodo Sea a nivel nacional O en la provincia De Buenos Aires Como circunscripto Al 76 Al 83 Sin embargo Laura Lensi Que es una especialista En historia reciente Y trabaja Los archivos De la memoria En la provincia De Buenos Aires En general En La Plata En particular Nos presenta Una mirada Más amplia Del 55 Al 83 Donde vemos Un poco La emergencia Y la consolidación De un Estado Terrorista Que luego Sí, efectivamente Del 76 En adelante Va a tener Las consecuencias Y ahí está Tratado también En segunda parte Del artículo Pero un poco Lo que nos enseña La historia Es que No hay divisorias De aguas Tan tan jantes Y las cosas Que nos parece Que empiezan En un momento En realidad Comenzaron un poco Antes Entonces Todo este recorrido Sobre todo Del 55 En adelante Parece enriquecedor Para por ejemplo Para quien le pueda Interesar más Ese tema En clave contemporánea Muchas cosas Que se pusieron En discusión Por ejemplo La periodificación Alguno podría decir Bueno Este volumen ¿Por qué no empezó En 1930? ¿Por qué empieza En 1943? Es decir Solamente doy Como pinceladas De cosas Que lo hago Al efecto De indicar De que realmente Esta es una obra Colectiva Respónden Me da la impresión A esta invitación A este desafío Que nos han hecho De escribir Una historia Amplia Digamos Que abarque Todo este periodo Tan rico De nuestra historia Y que bueno Que ha sido un gusto Poder dirigirla Y ayudar A que se A que se concrete ¿No? Así que bueno Agradeciendo un poco A todos los autores En el nombre De los que están presentes Javier Balsa María Estela Espinelli Y Eduardo Míguez Y a las autoridades Que ya mencioné Les agradezco También a ustedes Por su atención Muchas gracias Aplausos